Nuestros participantes se ubican en sus respectivas posiciones, nuestro jurado deliberará y decidirá cuáles son los tres que se quedan y cuáles son los tres que se irán a sentencia. Señorita Katia Palma, empezamos con usted y le preguntamos cuál de ellos sí es el artista y no debe ir a sentencia. Qué difícil de seis mandar a tres a sentencia. Por ahora paso y me toca decir quién sí es. Sí es. Sí es Manuel Donaire. Muy bien, Manuel Donaire. Sigue en competencia. Mari Carmen, es tu turno. ¿Quién sí es el artista que imite esta noche? Ha sido una noche muy pareja. Muy pareja, Kristen. Ha sido una extraordinaria noche. Los felicitamos. Los felicitamos muchísimo porque realmente se ve su esfuerzo, su dedicación. Sí es. Sí es. Héctor Lavó. ¡Felicidades para Héctor Lavó! Nos quedamos con cuatro participantes. Les dijimos al principio que tres se iban a ir a sentencia, lo que quiere decir que ahora no tendrían que decir el nombre del participante, que sí es. Los que no sean nombrados se van a sentencia. Fernando. El jurado, el jurado acá ha estado deliberando. Momentito, por favor. El jurado ha estado deliberando y creo que esta noche ha sido una noche maravillosa de canto y de imitación. No merecen irse tres a sentencia. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que efectivamente... Nosotros consideramos que dos vayan a sentencia. Eso es lo que hemos considerado porque ha sido realmente una gala extraordinaria. Claro. Y no por los defectos, sino más bien por los pequeños errores. Pequeños detalles, pequeños errores. Y bueno, no, no, no. La producción nos dice que... Que si es posible. Que si es posible, tendríamos que mañana, mañana sí tendría que haber tres en sentencia. Mañana de todas maneras tendría que haber tres en sentencia. Hoy el jurado ha decidido por la actuación de los chicos, por el performance, solamente mandar a sentencia a dos. Y quienes vayan a sentencia, incluso, no es porque lo han hecho mal, si no hay... Algunos detalles que tienen que mejorar. Algunos detalles que tienen que seguir trabajando. Por lo tanto, a mí me corresponde decir si es. ¿Quién es, Fernando, en su opinión? Y no debe ir a sentencia. Mon Laferte. ¡Bien! ¡Ay! Muy bien, Mon Laferte. Vaya preciosa. A ver, tenemos a nuestra pequeña Isabel Pantoja, nuestro Perito Fernández y nuestra Katy Perry. Chicos, ya saben que una sentencia es una segunda oportunidad de volver a mostrar su talento. No pasa nada. Al contrario, van a tener que trabajar más duro y van a sacar muchas más cosas positivas. Les deseo mucha suerte. Quienes no sean nombrados, van a una sentencia. Y tenemos la cara de los padres en la tribuna, igual de nerviosos. Katia Palma, ¿para usted quién sí es el artista que imita esta noche? Quiero repetir, por si en caso a los niños no les quedó claro, que eran tres los que se iban a sentencia, pero hemos decidido y se van a ir dos, nada más. Eso quiere decir que vamos a salvar a uno. ¡Sí es! ¡Qué difícil esto, por favor! 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 Se ocupen a demostrar que lo pueden hacer mejor en la siguiente gala. ¿Estamos? Nos regalan una sonrisa. Un aplauso para ellos, por favor. Y mucho trabajo.